Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reírnos un rato porque estas fechas, aparte de ser un poco nostálgicas, también nos apetece reírnos un ratito, ¿verdad? Y más sobre todo, pues las personas que a lo mejor están solitas o las personas que necesitan reírse un rato. Entonces, bueno, vamos a reírnos un rato en el canal porque siempre es bueno reírse, previene las arrugas, ¿verdad? Y en este caso nos vamos con el mono de alambre, el mono de alambre, ¡el mono de alambre! Con el mariachi El Palmero, en el Estado de México, evidentemente, porque el mono de alambre viene y es hecho en México. La frente, o sea, literal, hecho en México. El mono de alambre siempre tiene diferentes estrofas y es acorde a lo que se está viviendo en ese momento, ¿vale? En la fiesta. Todos, o sea, toda la canción, todas las canciones del mono de alambre no son iguales. O sea, se meten con la gente y depende de lo que le conteste la gente, pues depende de lo que el mariachi dice, ¿no? O sea, está bien entretenido, está muy chido, es algo, no sé, me gustaría vivirlo alguna vez, en algún momento, ¿no? Y que a ver qué me dicen, porque a lo mejor me aviento un palomazo con ellos incluso. A lo mejor me aviento un palomazo con ellos, con el mariachi, el mono de alambre y les contesto, pero bien. No, no sirvo para eso, la verdad, no sirvo para eso. Recordad seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en la plataforma Morada, ¿de acuerdo? Y en el primer comentario fijado tenéis el link a mi canal de WhatsApp. Ahí directamente, ¡shum! Os llevará al canal de WhatsApp. Ya somos bastantes, somos unos 300 y pico, o sea que muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, ahí os iré informando de muchas cositas, ¿vale? Aparte de las reacciones que van saliendo a diario, porque muchas veces me decís, no me he notificado, pues ahí las meteré también, ¿vale? Aparte de todo eso, os mandaré pues fotitos, os mandaré vídeos, os mandaré cositas, ¿vale? Venga, vamos a empezar. El mono de alambre con el mariachi, el palmero. Venga, vamos allá. La verdad es que me lo paso muy bien viendo esta clase de vídeos, porque realmente cuando necesitas reírte y demás, pues viene muy bien esta clase de vídeos, ¿no? O sea, yo por lo menos me lo paso genial, me gusta muchísimo, me identifico muchísimo con muchísimos mexicanos, porque es una persona muy alegre, muy extrovertida, yo lo que tengo lo doy, o sea, no me cuesta absolutamente nada ayudar a los demás. Entonces, creo que por eso también adoro muchísimo a los mexicanos y a México, ¿no? Porque me identifico mucho con ellos, como son, ¿no? De extrovertidos y demás. Y aparte de que mi amor por México es indudable y es intachable, o sea. Venga, vamos a empezar. Recordar, si os gusta esta clase de reacciones, regalarme un like, que es totalmente gratuito, ya lo sabéis. Y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y quédate hasta el final del vídeo, porque seguramente nos vayamos a reír. Porque el mono de alambre nunca tiene desperdicio. Venga, vamos a verlo. Yo no juego, ¿eh? Ah, ya. El que está grabando... Ya, yo no juego, ¿eh? Yo no juego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y todo moreno, que chinga a su madre, los de blanco y negro. ¿Ves? Lo que yo os diga, o sea, lo que yo os diga, o sea, es que... Sí que es verdad que hace muchísimo tiempo que no vemos en el canal un vídeo del mono de alambre, pero sí que me acuerdo, me acuerdo vagamente de que los que estaban, los que habían contratado el mono de alambre, estaban sentados y demás, era una celebración como esta. Y la verdad es que también les contestaban, ahora que me estoy acordando, hacía muchísimo que no lo veíamos en el canal el mono de alambre, pero ahora que me estoy acordando, sí que es verdad que ellos también tenían la oportunidad de echarles al mariachi, ¿no? O sea, sí. Buenas tardes a todos. Es evidentemente de buen rollo para pasarlo bien y demás. Es algo que también a mí me gusta muchísimo. Yo me río de mí misma, o sea, es algo que me caracteriza muchísimo eso, porque me río de mí misma, de mis defectos, de mi todo, ¿no? O sea, me río muchísimo. Y es algo que os caracteriza muchísimo. Y es algo que adoro de vosotros también, ¿no? Los mexicanos. ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenas tardes a todos! ¡Lo digo cantando! ¡Qué chingas en su madre! ¡Los que estén grabando! ¡Otra vez! ¡Ya van dos! ¡Creo que ya van dos! ¡Ya van dos! ¡Ya van dos, que se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Buenas tardes a todos! ¡Lo dijo un jodito! ¡Qué chingas en su madre! ¡El del aretito! ¡A ver! ¡Buenas tardes a todos! ¡Hijo don locote! ¡Qué chingas en su madre! ¡El pelo no se note! ¡La verdad es que en estas celebraciones os sales... La verdad es que en estas celebraciones os sales calvo, o sea, calvo de lo que te tiran, o sea, de lo que te van tirando y demás, que dices... ¡Oh, no manches! O sea, ¿dónde me he metido, no? O sea, ¿dónde me he metido? O sales calvo, o sales arrejuntándote con ellos, ¿no? Y metiéndote en el papel. Evidentemente, lo mejor es meterte también en el papel y pasarlo bien con ellos, porque para eso están, ¿no? O sea, para eso está el mariachi, ¿no? Para pasarlo bien con ellos. Y cuando sale el mono de alambre, que es algo fundamental en las fiestas, es algo como que... ¡Venga! ¡Va! ¡Es la mía! O sea, a tope voy a echarle, ¿no? A ver... ¿Qué se esconde? ¡Buenas tardes a todos! ¡Dice el de morado! ¡Qué chingue su madre! ¡Ese de rayado! Vas, 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 o sea, se están metiendo con él porque, bueno, se están metiendo con él, o sea, de buen rollo, ¿vale? De buenas maneras y demás para pasarlo bien y eso. Pero creo que es el cumpleañero o el que está festejando algo o algo, seguro, el que celebra algo y creo que van a saco con él, ¿eh? O sea, van a saco con él. Yo he visto otro vídeo que sí que es verdad que van echándole a diferentes personas que están en la celebración, pero aquí se están cebando mucho con el de la camisa rayas, ¿eh? Se están cebando bastante. ¡Buenas tardes a todos! ¡Traigo mis guaraches! ¡Qué chingue su madre! ¡Vamos a los de maria chingue su madre! ¡Qué chingue su madre! ¡Buenas noches a todos! ¡Es tu hijo y padre! ¡En casa tu madre! ¡Tú y tu cobarde! ¡Hagan algo! Pobrecitos están diciendo Hagan algo, como diciendo, sálvenlo Claro, es que evidentemente si se meten con los del violín Los del violín van a contestar Se trata de eso, se trata de eso el mono de alambre Se trata de que contesten al mariachi Pero yo creo que no tendría imaginación para eso Nunca me he visto en esa situación Pero yo creo que no tendría imaginación Porque los mexicanos son puro desmadre Y de todo se ríen y de todo tal Y de todo sacan chiste Los mariachi y los mexicanos en general Todos son así Yo no creo que tuviera tanta imaginación como para echarles No manches Buenas tardes todos Esto va a acabar Que chinga su madre Todos los guayas que van a pagar Buenas tardes todos Dijo Marimar Que chinga su madre Por no saber rimar Buenas tardes todos Ya lo dijo el pinche Que chinga su madre Por pinche metiche Buenas tardes todos Que chinga su madre Que chinga su madre Buenas tardes todos Dijo Marimar Que chinga su madre Si sabe rimar Buenas tardes todos Que chinga su madre Buenas tardes todos Gritaron bailando Que chinga su madre Los que están cantando Que chinga su madre Hay que tener muchísima imaginación para rimar O sea, a mí me chingarán su madre Me chingarán su madre Porque yo no tengo Tanta facilidad como para rimar Por el amor de Dios Eso sale innato Y eso es así Pero claro, yo no sabría defenderme No sabría defenderme No sé qué sería de mí En esa situación No sé ni qué diría Buenas tardes a todos Que chinga su madre Jamás esos dos Buenas tardes a todos Dijo doña Lucha Que chinga su madre Y ya se muestran Buenas tardes a todos No es pa' que repartan No es pa' que repartan No es pa' que repartan El ruero del hambre Que chinga su madre Buenas tardes a todos Dijo a mis parientes Que chinga su madre Los que traigan el telos Que chinga su madre Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Dijo doña Lucha Que chinga su madre Todos los que da guitarra Con su madre 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 Que chinga su madre Buenas tardes a todos Ya lo dijo el niño Con su madre Pero con cariño Con su madre Con su madre Con su madre Que chinga su madre Ay, qué groseros Ah, no Ahora dicen Ay, qué groseros Cuando llevan Siete minutos treinta O sea, siete minutos treinta No manches O sea COVID es que son groseros No son groseros, hombre Sí, síguele, Saúl Síguele, Saúl Buenas tardes a todos Me dijo mi hija Que chinga su madre También la chinga Abuelita Dale un manazo al escuinkle Buenas tardes a todos Qué bonito día Chinga su madre Con su madre Con su madre No lo habéis visto Yo tampoco lo he visto O sea Porque el vídeo No está bien No está bien Sale muy oscuro ¿Vale? Aparte que tengo que poner El croma Por derechos de autor Y todo esto, ¿no? Que ya sé que me vais a decir En fin, hay derechos de autor Pero que Ya lo tengo puesto Para todas las reacciones Pero se ve negro, ¿eh? O sea No es porque no No porque no se vea bien No manches Se me hizo corto Se me hizo corto No manches O sea A ver El mono de alambre Es sin duda Es sin duda Sin duda Es la alegría De cualquier fiesta De cualquier celebración No puede faltar El mono de alambre En cualquier celebración No puede faltar Es algo Que te da buen rollo Que te transmite buen rollo Que es muy No sé Que a mí por lo menos Me gusta muchísimo Yo no sé A vosotros Seguramente que también Por el otro Por el otro vídeo Que reaccioné ya hace tiempo Y de hecho Es que he visto este vídeo Digo Ahí va Digo O sea No manches O sea Lo tengo que reaccionar O sea Me apetecía reírme La verdad es que me apetecía reírme Y lo hemos conseguido O sea Lo hemos conseguido A tope Lo que no consigan los mexicanos Ay Dios mío Si consiguieron la televisión a color ¿Cómo no va a conseguir estas cosas? Hombre Por favor La televisión a color Y muchísimas cosas más Cuidado O sea Eso es un ejemplo Simplemente puesto Pero bueno En cualquier celebración No puede faltar El mono de alambre Lo que pasa es que yo Viéndome en esa situación Digo Yo no sé Si en algún momento Yo podré contestar Yo no tendría O sea No tendría No tendría tiempo De decir Venga va Te digo esto O sea No tendría tiempo O sea Mi cabeza no va tan deprisa No va tan deprisa Como los Como la cabeza De los mexicanos Ahí nos Ahí nos destacamos Nos Ves Nos diferenciamos un poco Los mexicanos Sois muy Que pensáis muy rápido Muy pronto Todos Sabes Y yo soy un poquito Más lenta en ese sentido Amores Hasta aquí la reacción de hoy Muchísimas gracias Espero que lo hayáis pasado bien Espero que hayáis disfrutado Como yo lo he hecho Si queréis algún otro video Y demás Dejarme el link El link El link El link Repito En comentarios El link De cualquier video Que queráis que vea En el canal Y yo Le echo un vistacito ¿De acuerdo? Recuerda seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como en la plataforma morada Y tenéis en el primer comentario fijado Mi canal de WhatsApp ¿De acuerdo? Para estar ahí Pues informaditos de todo Un besazo muy grande Nos vemos muy pronto Por México Y os quiero muchísimo Gracias Por estar siempre Conmigo de la mano Gracias Chao Chao